Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. NTN2, escrito por Cherry Cheddar. Candy finalmente había embarcado rumbo hacia Francia para servir como junto a seis enfermeras más y tres doctores. Las expectativas eran muchas al principio, pero después de cuatro días, en alta mar, realmente lo único que deseaba era llegar con bien a tierra firme. Cuando finalmente es 20 de abril de 1915, Candy White Andry llega a Leport, el Harry de Francia. Espera tranquilamente mientras se descarga el equipo y medicinas que traen para tomar el tren, que por fin los llevaría a París. En un trayecto que dura otras cuatro horas. Por fin, en la tarde, llegaron al hospital Hotel Deal, que se encuentra en la orilla izquierda de la LDS-IT cerca de Catedral de Notre Dame. Tras asignarle un lugar de descanso, pronto debió incorporarse al trabajo, pues necesitaba de mucha ayuda para atender los heridos. Neil Ligon fue aceptado en la Universidad de Chicago, Facultad de Economía. Su padre está más que orgulloso, ambos viven la mar de bien en el apartamento. Aunque casi no pasan todos los días juntos, pues al menos cada dos semanas, Raymond hace sus viajes de negocios. Tras ser procesado su socio y disolverse la sociedad, Ligon y Fitcher, Raymond ha decidido enfocarse a invertir más en la hostelería. Por lo que viajaba con frecuencia a cerciorarse, que la apertura del nuevo hotel se encuentre todo en orden y listo. El día en que Neil le dijo que estaba interesado en alguien, se alegró muchísimo y deseaba conocerla pronto. Fue una grata sorpresa para que Alice Reyes hubiese sido la escogida por su hijo para que fuese su nuera. Cuando Neil le pidió que fuera su novia, ella estuvo muy renuente en un principio porque temía que la familia de él no le gustase la idea. Sin embargo, Ligon logró convencerla de darle una oportunidad. Cuando Sara vio a la mujer que acompañaba a su hijo en los ensayos de la boda de Elisa, supuso el grito en el cielo sabía perfectamente que Alice es la secretaria de William y claramente no cumplía en lo más mínimo con los requerimientos que ella tenía para quien desease ocupar el lugar de nuera. Los problemas de Sara Ligon no tienen fin. Se ve reforzada a tramitar su divorcio a pesar de haber robado, suplicado y hasta llorado para que no lo hiciera. Obvio, ella no quiere ser la comidilla de toda la alta sociedad de Chicago por ser una divorciada. No se quiere separar de su marido, no desea que se enteren de todo lo que ha hecho. Decidió que la boda de su hija sea el último día de mayo, por ende, son labores titánicas, las que debe hacer para tener todo listo, las invitaciones, los músicos, las flores, el vestido y todo eso diciéndole a medio mundo Cuánto dolor y pesar que siente al tener que separarse de su hija, pero el varón de casa cada año es un hombre importante y debe volver pronto a España ante lo cual Elisa hace una sonrisa mecánica y recibe miles de cumplidos y buenos deseos pero por dentro está que se muere y desea huir de todo. No siente justo que le quieran obligar a casarse con ese hombre. En ocasiones debe admitir que siente atracción por Juan, pero se asegura que eso no es amor. No es amor, no es amor, es una obsesión. En todo caso desearía que él tuviera unos 10 años menos, pues tiene un buen semblante, elegante, buen mozo y muy culto a pesar de todo. Sigue siendo muy dulce con ella, aunque no se atreve a tocarle ni siquiera la mano. Semana después, tras la partida de la compañía Stranford y ellos Terrence Grantchester a Europa un valiente Archibald Corwell doblaba su rodilla ante Gloria Freeman para pedirle su mano en matrimonio. Puede que él haber presenciado el compromiso de Elisa le hiciera cuestionarse lo que realmente quería en su vida y puesto que estaba más seguro que sus sentimientos hacia el joven, por lo que no tardó tanto en decidirse. No lo tuvo tan fácil. Y no precisamente porque Gloria no haya aceptado, claro que aceptó. Lloró y todo de alegría, pero fue su tía abuela Elroyd la que puso el grido en el cielo. Pero después no le quedó más remedio que aceptar. Albert y Archie entienden que si hizo eso fue porque se aburría ya que extrañaba mucho a Candy. Nunca se hubiese imaginado que esa chiquilla tan atolondrada le hiciese falta. Sentía que la mansión era lújubre fría. Sin esa chispa su alegría y energía, así que en vez en cuando solo por incorporar un poco y para entretenerse hacia aunque otro berrinche, pues así. De paso, conseguía la atención de sus sobrinos más de Albert, que solía encerrarse en el despacho o hacer viajes. William y George trataron en varias ocasiones con Hugo Dakar y comprobaron que él no es malo. Solo había sufrido penurias por la ambición de un desesperado sin escrúpulo que finalmente estaba a punto de recibir sentencia. A ese mismo Mark Fischer le llegó la hora para que pague por haber dejado huérfano a Albert y a Hugo. Por apropiarse de los bienes de Edward Carcetti, con ayuda de los Andri, Hugo finalmente ha logrado recuperar todas las propiedades de su padre y cuando termine el juicio, una jugosa indemnización podría decidirse con toda la seguridad del mundo que Fischer se ha caído en la bancarrota. Mientras Annie estaba en Florida, salieron en varias ocasiones con su nueva amiga Carolina. La abuela Marta y Patricia suelen disfrutar de la banda de jazz de Paul Whiteman, en donde conoció al saxofonista Frankie Trumbauer. Y gracias a los consejos de Carolina, Pati ha decidido darse una oportunidad, por lo visto, con ellos congenian. Por supuesto, para la abuela Marta esto es para tirar petardos y ella está planeando la boda, cosa que hace sonrojar de vez en cuando a su nieta. A la abuela le hace mucha ilusión porque Pati se merece que le dé alegría a su vida y cuerpo. Y como la embroma la hermosa mulata dominicana, que si comes callada comes dos veces, dice la mulata. Si comes callada, comes dos veces, tía. En la mansión de los Breeders, se hacían los preparativos para la fiesta de bienvenida a su hija Annie, quien había estado más de un mes en Florida con su amiga Patricia O'Brien. Hasta que finalmente se había decidido en volver, y las expectativas eran enormes por los cambios que podría haber tenido lejos de ellos. Albert hace muy bien su papel de cabeza de los Andri. Sus gestiones y sus nuevos contratos han sido fructíferos. En ocasiones es tan ingenioso que con George tiene un plan especial para cuando hace sus viajes de negocio según dónde va. Aprovecha y pone sus lentes negros y chaqueta marrón para disfrutar de un poco de libertad en compañía de Pupi. Todo iba bien hasta que se dio cuenta que su mofeta tendría crías, así que no tendría corazón para hacerle sufrir un viaje pesado. De seguro encuentra a un nuevo acompañante en sus aventuras. También ha logrado informarse sobre el hospital donde está Candy y hace todo lo posible para ver si puede colaborar con cuantiosas donaciones económicas y de paso hacia amistades que cuiden de su pequeña, o mejor aún, que la alejen del peligro. Susana Marlowe sigue cabezota. Aún no ha visto a George Butler, aunque se muere de ganas y no piensa desceder tan fácilmente, y lo extraña horrores. Su voz, su trato, la delicadeza y ternura con la que la trataba en ocasiones tienen sueños tan vividos en donde repite una y otra vez esas entregas íntimas que tuvieron en Chicago, pero cuando despierta, se siente frustrada y con muchas ganas de él, por lo que termina con dolor de cabeza, su madre no la obliga a salir, aunque sí a comer. El señor Butler, por su lado, sigue entregando su trabajo a la espera de que llegue la nota o que Susana lo visite. Si ella es caprichosa, no piensa rebatirle ni rogar nada, ni Susana considera que esas deben ser las consecuencias de sus actos. Lo acepta, aunque no de muy buena gana, aunque todas las tardes pasa por la residencia, pero sin llamar a la puerta.